¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el video de Fassbender, Mario Cotillat y algunos que te jugabas a encontrar en la película? Es que no sabía que estaba Mario Cotillat, yo procuro leer lo menos posible de las películas que vengo a ver porque me gusta que me sorprendan. No sabía que estaba Mario Cotillat. ¡Se ha hecho mi escuela! No sé mucho mi escuela, bueno. O sea, Fassbender es imposible no saber que sale, pero por ejemplo otra cosa que no sabía y me acaban de reventar es que hay reparto español. ¡Tampoco lo sabía! No tenía ni idea, me han dicho que estaba Carlos Bardem y Javi Dutierre. Así que ya no me va a sorprender, pero bueno, igual la película me sorprende por los motivos. Ahora que ya llegamos a fin de año, ¿qué propósitos tienes para el año que viene y también nos gustaría saber proyectos? Pues mira, el propósito que tengo para el año que viene es seguir engordando, no apuntarme al gimnasio otro año más, empezar a fumar, comer todo lo que me dé la gana y creo que lo voy a cumplir. Y luego, para el año que viene, ¿qué tengo? Pues mira, tengo varias películas para estrenar. Una argentina que se llama, solo se ha ido de una vez, otra que es Rodenguecho que se llama La igra de los bastardos y es posible que empiece a trabajar en televisión. Es posible, te veremos, te esperamos. Es posible, esperemos que todo llegue a vosotros. Pues nada, Carlos, muchas gracias. A vosotros.